Y en las noticias nacionales, tras la polémica ausencia de Colombia durante la sesión de la OEA, en la que muchos países rechazaron la situación política de Nicaragua. En las últimas horas se conoció la carta con la que el país se sumó a la condena contra la violación de los derechos humanos en la nación centroamericana. David Parra, ¿qué decía esta carta? Bueno, pues efectivamente hace pocas horas fue que se conoció este documento en donde 40 naciones, incluida Colombia y el gobierno del presidente Gustavo Petro, condenan las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega. Pues en la carta se resalta el estudio que hizo las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en donde resalta violaciones a las libertades religiosas e igualmente a varias organizaciones como los medios de comunicación. En el siguiente informe, los detaches. A través de este documento, el gobierno colombiano se sumó a la denuncia y rechazo de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, respaldando así el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En el documento firmado por la Cancillería, se afirma que el gobierno de Daniel Ortega ha reprimido derechos de reunión y de libertad religiosa, cancelando las personerías jurídicas de 1.112 organizaciones sociales, de 12 universidades y clausurando 12 medios de comunicación. Esta postura de Colombia se da tras la polémica ausencia del gobierno Petro en la sesión del pasado 12 de agosto, que buscaba condenar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Así como Colombia, fueron en total 40 países que firmaron esta declaración conjunta, rechazando la situación política y social en Nicaragua. ¡Gracias! ¡Gracias!